Música Buenos días, bienvenidos a otro tutorial de LUV. Hoy vamos a estudiar las características de nuestro suelo. El suelo es el que aporta la fertilidad a los cultivos, por lo que es muy importante conocer la textura que tenemos y el contenido de materia orgánica, entre otras cosas. Hoy simplemente vamos a saber y vamos a aprender a distinguir cuál es el tipo de suelo que tenemos. Lo primero que vamos a hacer es un hoyo, un hoyo de bastante profundidad, bueno, bastante, unos 30 centímetros, 30-40 centímetros. Una vez hecho el agujero, cogemos una muestra de tierra y la metemos en un botecito. Y ahora seguidamente os explico el siguiente paso. Vamos a hacer el hoyo. Recordad que la espalda no hay que estar subiendo y bajándola, sino mantenerla recta y lo que movemos son los brazos. Música Bueno, para analizar la textura del suelo, lo único que vamos a necesitar es un bote cilíndrico a ser posible y coger la muestra de tierra y un poquito de agua. Bueno, entonces vamos a coger la muestra de los primeros 20 centímetros del suelo. Una cosita así. Ahora simplemente vamos a echarle el agua, llenamos el bote y lo que hacemos es moverlo, agitarlo mucho y ahora según el tamaño de las partículas se van a ir depositando poco a poco las más pesadas al fondo y las menos pesadas que son las arcillosas se van a quedar arriba. Algo a tener en cuenta cuando estamos midiendo la textura de un suelo es el oxígeno que hay en la tierra porque las raíces también respiran y eso es un... aparte de que respiren el oxígeno le da la esponjosidad que necesitan para que ellas puedan ir penetrando en el suelo. Entonces con ayuda de una navaja vamos a ir clavando desde la superficie hasta más abajo, ¿no? Entonces más o menos tenemos que notar que siempre hay la misma presión. En el momento en el que la presión ya tiene que ser mucho mayor para clavar la navaja quiere decir que esta parte empieza a estar más compactada. La compactación es muy mala porque produce la asfixia de las raíces y por tanto que enfermen las plantas. Entonces justo aquí justo aquí más o menos a los 15 centímetros empezamos a notar que la fuerza tiene que ser muy grande. Para saber el contenido de materia orgánica lo único que vamos a necesitar es agua oxigenada y un platito de café. Coger una muestra de tierra como hemos hecho antes vertemos el agua oxigenada sobre la muestra de tierra y rápidamente empieza a reaccionar. El oxígeno que hay en exceso reacciona con la materia orgánica que tenemos en el suelo. Reacciona de una manera en la que emite CO2 y que lo vemos a través de las burbujas. Entonces vemos que hay bastante materia orgánica incluso dependiendo de la velocidad en la que se formen las burbujas a más rápido a mayor velocidad de formación de las burbujas más fresca está la materia orgánica. Esta parece que está bastante descompuesta. Bueno, voy a hacer otra prueba de materia orgánica cogiendo la arcilla del fondo donde se ve que no hay materia orgánica pero voy a hacer una prueba con el agua oxigenada para que la veáis. Ponemos el agua oxigenada sobre la arcilla del fondo y observamos que no hay ninguna reacción. ¿Por qué? Porque en el fondo ahora mismo no tenemos materia orgánica. Bueno, después de que hayan pasado unas horas vemos que los sedimentos se han ido depositando de mayor a menor tamaño en el bote. Entonces, se ve claramente que aquí no hay partículas de arena porque son demasiado pequeñas. Lo que tenemos son limos y arriba del todo se han quedado las arcillas. Tomamos como como referencia que aquí todos los sedimentos depositados serían el 100% y este poquitín son las arcillas. Se ve claramente. Bueno, pues ya sabiendo la textura y el contenido de la materia orgánica de nuestro suelo con varios experimentos facilísimos podemos empezar a trabajar. Música 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 Música